Bienvenidos camaradas, este es un video tutorial corto para responder una pregunta simple ¿Vale la pena fabricar el pastel de aniversario? Acabemos con esto La respuesta es no, este pastel no es muy bueno que digamos en altas dificultades y además es increíblemente caro, es un útil contra núcleos de la plaga y es apenas decente contra infestaciones Aunque tiene un daño devastador y un área amplia de efecto el daño contra núcleos que tiene es increíblemente bajo y su principal problema contra infestaciones es que en la mayoría de los casos este falla en atraer a todos los zombies de la infestación especialmente a los gristones que son más lentos lo que causa que no solo no destruyes la infestación pero que atraigas a unos zombies así que no lo recomiendo para nada no vale la pena para nada ¿Quieres divertirte? ¿Quieres probar algo nuevo? ¡Llegale! Pero esto no es algo que vale la pena usar en altas cantidades especialmente en altas dificultades ¡Esto, camaradas! ¡Vámonos a ver! Bueno, camaradas, espero que les haya gustado este video Si les gusta lo que hacemos, denos like Si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al video déjanos un comentario Si no se quieren perder nuestros videos, no olviden suscribirse hacemos unos 4 o 5 por semana y también aquí les dejamos dos videos que les pueden interesar ¡Córtense bien!